Una condena ejemplar consistente en tres años de remisión condicional y la suspensión de la licencia de conducir de por vida fue la sentencia dictada contra Érico Aedo Saez, acusado de manejar en estado de ebriedad, ocasionando lesiones graves, gravísimas y denegación de auxilio a un joven peatón purranquino. El fiscal a cargo de la causa, Jaime Aguayo, explicó que tras la presentación de los antecedentes y peritajes en medio de un juicio abreviado, se logró acreditar que la víctima, Sergio Azúcar, fue arrastrado por varios metros sobre el pavimento luego de ser arrollado por Aedo. En definitiva lo que se logró acreditar es que efectivamente esta persona fue atropellada por un vehículo y que la arrastró aproximadamente por 30 metros, situación por la cual perdió ambas extremidades y resultó con lesiones de carácter grave, gravísimas. El chofer o el conductor del vehículo que lo atropelló se encontraba en estado de ebriedad y por lo tanto lo que se logró acreditar en definitiva es un manejo en estado de ebriedad con resultados de lesiones graves, gravísimas y denegación de auxilio a un segundo éxito. Además, el fiscal Jaime Aguayo dio a conocer las penas impuestas por el juez de garantía, la revocación de por vida de su licencia de conducir y el cumplimiento de sentencia en medio libre, ya que, explicó, el magistrado decidió acoger las atenuantes por la irreprochable conducta anterior y su colaboración en el proceso, reconociendo los delitos imputados, lo que permitió efectuar un juicio abreviado.